En mi horizonte la raza, que las costumbres no mueran, el progreso de una tierra, sin olvidar quien yo fuera. Nuestro pueblo hoy crecer, luchar y gritar al viento, y en mi horizonte la raza, que las costumbres no mueran, en mi horizonte la raza, que las costumbres no mueran, que las costumbres no mueran, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!